¿Cómo se ve este operativo que están haciendo esta institución en Animal Bank? Excelente, un trabajo muy profesional, sobre todo con mucho amor, es muy importante, hay amor. Hay todo. Exacto. Yo traje dos perros hasta el momento, que los tengo allá en la tienda, los guardianes. Como están ya un poco avanzados en edad, pues yo quise operar tanto el varón como la hema, para que así tengan una nueva vida. Pero después de operado yo, como que se rejuvenece. Pero hasta que tengo que tener cierto cuidado con la alimentación, para que no engorden mucho, que después de operado tiendan a engordar. ¿Qué te resuelta a la gente de Río San Juan con relación a este operativo y al cuidado de los animales? Bueno, yo resuelto a la gente de Río San Juan, mucha gente tiene animales, por decir, tengo, pero no se preocupan por cuidarlos. Tenerlo es fácil, es difícil cuidarlos y alimentarlos. Y no ganamos nada por tener un perro para tenerlo en la calle, sí, que vaya y muerda a un niño o provoque un accidente, como se ha visto, que un motorista o chota con un perro y por el de pachuelo que va, ¿no? O sea, que debemos tener conciencia de eso. Si tenemos un animal, pues, es al cuidado de él. Son seres vivos que requieren también de atención, como nosotros, al igual que nosotros. No al igual, pero se debe atender. Es lo que yo considero. ¿Cuál nombre es suyo? Felipe Minaya. Dice más gracias. ...pellejero. Es trata de controlar de una forma humana. En vez de venenarlo, es una manera mucho más cómoda de ayudar al pueblo. ¿Qué tiempo tienen ustedes haciendo estos operativos en esta zona, aquí, en la región? La región, incluyendo Cabrera, desde 2000 por año. Ok. 700 a year, maybe I'm thinking more, sorry. Ok. So, 3,000, high, more than 3,000. Este condo era, consideramos que una hembra puede perder dos veces al año. Puede tener entre 6 y 14, pero, más o menos, van haciendo una multiplicación, puede ir muy rápido. Ok. Entonces, también el objetivo es de educar a la gente en cuanto a las enfermedades. También hay un programa de educación humana, con los niños, tanto como los grandes. Y el objetivo es de ayudar a la gente a entender el cuidado que necesita un perro. Así que tiene buena comida, que tiene cariño y que tiene también un cuidado por veterinario. Hay muchos casos de parvovirus también en la zona, entonces la gente entiende ahora. Vimos un cambio grande en la zona de Cabrera, porque empezamos allí, estuvimos allí ya unos años. Río San Juan es el primer año que estamos aquí. La población es más grande y queremos hacer un cambio grande también en cuanto a las vacunas y para poner los perros más saludables, pero entonces los humanos también vivan en un ambiente más saludable. ¿Más saludable ha venido muchas personas? ¿Han traído sus mascotas? Sí, por ahora tenemos que tres días. Si no contamos el día de hoy, en tres días, y decimos como, what is your guess about how many animals that we move about? Ah, let's see. That's not counting today. 50, 150, 150, más o menos 150 en tres días. Vamos a ver hasta el rado cuántos tenemos. La ayuda que han recibido, el apoyo de las autoridades de aquí, de este municipio. Tuvimos mucha ayuda, mucha ayuda muy apreciada al ayuntamiento, al señor Alonso, todo su equipo, entonces estoy hablando también de la gente del polideportivo, la gente de los bomberos, mucha gente de Buenos Aires también que nos ayudaron. Muchísimas gracias. Tienes más, Rolando, Maciel, de Playa Grande. Este es el doctor Acosta. Bienvenido. 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 Ok, pues muchísimas gracias. Nosotros estaremos dando la cobertura a esto, para que así las personas vengan y no traigan sus animales porque no lo han traído. Por supuesto. Vamos a ver ¿cómo están girando? Vamos a ver ahora. No, me 잠깐만. Puedo. Después, la moción está en eloguate diagnóstico número 30, con un náutado 2. Puedo. Gracias.